Bueno, vamos con más noticias. Amigos televidentes, ahora les comentamos que en el distrito metropolitano de Quito, en las últimas horas, las autoridades encontraron dos centros de tolerancia que funcionaban de forma clandestina durante la pandemia. El uno tenía fachada de restaurante y el otro era una vivienda. En medio de la pandemia, los locales de diversión para adultos como que se ingenian para funcionar y entretener a quienes necesitan comprar caricias y besos en el sector del calzado al sur de Quito fue sorprendido en pleno funcionamiento un prostíbulo. Al sitio llegaban clientes BIF, es decir, solo los que sabían de lo que escondían las paredes. Se ejecutó el operativo denominado Clandestino 3 en el distrito metropolitano de Quito, mediante el cual se realizó la intervención logrando la clausura del establecimiento. A simple vista era una casa donde nada pasaba, lo oculto y prohibido estaba camuflado entre las paredes. Cuando ingresaron las autoridades, encontraron mujeres de diferentes nacionalidades y los cuartos adecuados para atender a clientes. Y la identificación de una ciudadana ecuatoriana, ocho ciudadanas venezolanas y una ciudadana cubana, que se encontraba en el interior del inmueble, ejerciendo actividades sexuales de una manera clandestina. Hora de atrás, en el norte de la capital, apareció un centro de tolerancia que funcionaba como restaurante, es decir, la fachada perfecta para despistar los controles. El local fue adecuado estratégicamente para no levantar sospecha alguna de su verdadera labor. Tenemos el reporte de un conocido nightclub que estaba funcionando como restaurante. Para ser un restaurante calificado debe contar con los permisos tanto de intendencia como del municipio. En ambos casos, la falta de permisos del común denominador, los centros de diversión para adultos, no están autorizados a recibir a clientes que en los meses de pandemia, como que han caído en depresión por falta de amor comprado, ese que dura un par de minutos y se queda en los recuerdos prohibidos. Recordemos que las actividades están prohibidas para el funcionamiento de nightclubs. Diversión clandestina, donde el bicho invisible ronda peligrosamente. En Quito informó Iván Casamen. En todos lados, no solo en Quito, en Guayaquil también ha habido centros de vecinos. Aquí, 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 aquí. Estamos hablando aquí en interno, porque igual, nosotros nos atendimos. Hay un sector de la ciudad que se ha convertido en, como se llama, centro de tolerancia. Exactamente, la 17, que es contigo a la 18. Guayaquil, con que se respeta, conoce, si le dicen la 18, sabe dónde es. Sí, sabemos todos, claro. Con el perdón que se merecen hoy de la mañana, la gente que está despertándose, motivándose. Entonces, conocemos, no es porque hemos vivido ahí, ni porque estamos ahí. Pero conocemos, por conocimiento general, qué significa o qué representa la 18. Hay que transitar, y eso es parte de la historia de Guayaquil. Claro, hay algunos, la 18, que se asustan a la 18. Perdóname, pero yo era así, y ya oía hablar de la 18. Usted es uno de los primeros que van a mirar, la curiosidad. Yo me acuerdo tanto, pero ahora, esa curiosidad, ese trabajo, ese festín de la... Estaba en la 18, yo no tengo nada en contra de las mujeres que laboran ahí. Yo respeto el trabajo de cada quien. Escúchame, que el alcalde de Boca tuvo la buena idea de cerrar incluso el festín. De cerrar. Para darle hasta privacidad, si cabe el término. Lógicamente, para que ellas puedan desempeñar. Y para que no haya esa diseminación, justamente. Ya que no se trabajó por llevarlo en una parte más alejada. ¿En qué? Ahora, de la 18 pasaron a la 17. Los moradores, los moradores que tienen sus negocios en la calle 17, están ya alzando las manos al cielo porque los tienen bloqueados. ¿Pero sabe por qué? Eso en la noche y de día mismo. De día mismo. Es un momento iracto, bochornoso y vergonzoso. Si usted me disculpa. Sí, diga, por favor. Y con todo respeto. Donde hay prostitución, hay delincuencia. Con todo respeto. Es así. Eso es. Oiga, yo lo que me acuerdo tanto... ¿Usted hizo trabajos ahí? Pues periodístico. Y me acuerdo también que ya cuando recién empezó este tema de la pandemia, usted decía que todo podía pasar. Pero que los chongos, lamentablemente, los prostíbulos iban a seguir funcionando. Y en este sentido acá estamos hablando de que es una fachada de restaurante, una fachada de vivienda. Pero adentro están trabajando... Es prostitución. Vende de fritada. O sea... ¿Adentro vende de la fritada? A ver, solamente dice... Acuérdate de la paila nomás. Exacto. Acuérdate de la paila. ¿De qué parte quiere la carne? A ver, aquí hay un lomo, quiere una pierna, quiere esto, lo que quiera. Entre que adentro está. Ah, adentro está. Ahora, cada cual puede trabajar en lo que quiere. Eso sí. Cada cual puede trabajar en lo que quiere, pero por favor, o sea, mantengamos el respeto, porque tenemos que hacer caso al COE Nacional. Estamos en un estado de emergencia. Y no solo eso, sino que lo que dice Mayra, que es que se trasladaron a la 17, y yo tengo mi tienda en la 17, y me fregaron la tienda. ¿Qué va a comprar pan? Oiga, tu derecho termina donde comienza el mío. Lógico. Ahí hay personas que tienen negocios de venta de repuesto de cargos. Correcto. Y las señoras que van con su esposa. Claro. Y dice, me da vergüenza porque están ahí casi del carro, me quieren sacar. Esa es una. Y dos, ya sabemos el florido vocabulario que se maneja en esos niveles, ¿no? Obviamente. No es que nos hacemos los santitos, porque nosotros también manejamos un florido vocabulario. Pero ahí es a Vox Populi. Hay que respetar. Con megáfono. Y el coronavirus está que juega al PEPO, se llama, ¿no? Así es. Juega al PEPO.